Continúa la renovación de las zonas de ocio infantil en distintos puntos de la ciudad. El último en el que ha intervenido el Ayuntamiento alcazareño ha sido el que se encuentra entre las calles Enebro y Avenida de las Encinas. La alcaldesa Rosa Melchor y el concejal de Parques, Juan Benjamín Gallego, han visitado la reforma de esta zona de juegos en la que se ha sustituido el suelo de tierra por suelo de caucho. Seguimos avanzando en el arreglo, la reposición de los parques infantiles de la ciudad. Es cierto que en Alcázar hay muchos parques infantiles, la ciudad es muy grande y hay algunas zonas que llevaban mucho tiempo sin intervención. Por lo tanto, se han ido quedando obsoletos, se han ido deteriorando y en algunos casos, como es este, lo que hemos hecho ha sido sustituir el suelo. El suelo que había antes era de arena a gravilla, era una mezcla parecida, bastante sucio para los críos y además bastante incómodo también, tanto para los usuarios como para las familias, y lo hemos sustituido por este suelo de caucho. También se ha reemplazado el vallado y cuenta con nuevos elementos de juego. En este mismo parque infantil se ha hecho una sustitución del vallado, se ha hecho una incorporación de un elemento nuevo y hemos invertido con una inversión de unos 33.000 euros aproximadamente. No solo se ha intervenido en la actualidad aquí, saben que hace unas semanas estuvimos también en el de Rigoberta Menchú, que se ha cambiado completamente y además seguimos avanzando y en esta ocasión y con estas mismas condiciones, pues hemos intervenido también en los parques infantiles de la calle Francisco Paniagua y de Juan Genovel. Para las reformas de los parques, al igual que ocurre en el plan de pavimentación no acerados, el Ayuntamiento ha desarrollado una política de intervención en zonas distintas de la ciudad, de manera que las nuevas actuaciones se distribuyan beneficiando a todos los alcazareños y alcazareñas. Vamos a seguir con esta renovación poco a poco, insisto, porque además es una cosa ya muy frecuente, ya se ha convertido casi en una costumbre. Cada vez que anunciamos que se hace algo en un lugar del pueblo, pues siempre hay quien pide que se haga también en la zona donde ellos viven o donde ellos transitan. Solamente decirles que vamos a ir interviniendo en todos los lugares donde sea necesario, una cosa detrás de otra, porque es efectivamente, como digo siempre, es como arreglar o como mantener una casa. Hay que ir haciéndolo según la disponibilidad presupuestaria y poco a poco, porque insisto, alcazareñas es muy grande, existen unas 500 calles y muchísimos parques infantiles. Pues espero que todos los niños y niñas de las tres zonas empiecen a disfrutarlos, ahora que ya empieza a abrir el buen tiempo y que los padres y las madres también lo disfruten, por supuesto. La ciudad cuenta con un total de 42 parques infantiles y cada año se renuevan entre 6 y 8 de ellos. Pues vamos a seguir renovando, por lo menos este año seguramente habrá una intervención entre el sistema que utilizamos, como el de este y los otros dos que acabo de mencionar, y los que hacemos con las propias mejoras urbanas de la ciudad, pues entre 6 y 8 parques se intervendrán a lo largo del año 2021, porque de hecho algunos de ellos ya están proyectados y presupuestados, o sea que casi todos los años intentamos, al igual como hacemos con el plan de pavimentación de calzadas o con el plan de acerado o el de accesibilidad, ir por todo el municipio, como verán ustedes esos tres están muy distantes, o sea que intentamos no volcar todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en una sola zona, sino ir haciendo actuaciones por todo el municipio, porque todos los vecinos tienen lógicamente los mismos derechos y la mayoría de ellos las mismas necesidades. El total de la inversión asciende a 33.000 euros aproximadamente.